y muy bien gente de youtube sean bienvenidos a una nueva edición de contrast en el canal continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior y antes que nada déjeme ver algo porque a ver aquí está como ustedes sabrán en los primeros vídeos de contrast estuvimos sacando algunas ideas de lo que pudo haber de lo que puede ser acerca de este pequeño personaje que tenemos y es que en el primer vídeo alcaid gm nos dio me dio una idea de lo que podría ser ese personaje yo antes pensaba varias cosas acerca de didi pero bueno las ideas que él me envió son estas alcaid gm comentó al inicio creí que era la niña creí que era la niña de grande pero creo que es la sombra de la niña y que también es el mundo que es como en el mundo de el mundo de las sombras de yu-gi-oh un tipo mundo del espejo y pensándolo bien puede que sea verdad lo que lo que digas amigo alcaid puede que si sea cierto eso y que este sea como un mundo espejo puede que todo esto sea no sé una algo quien sabe que por aquí ya pasé bueno tenemos que ir acá puede que sea verdad eso este mundo sea un tipo espejo y tal vez didi sea la niña pero más grande si yo me dais wife now he's got a whole new reason to make good how come you know so much cause my my used to smack me every time I didn't know I should try that with my kids I can't get in the door is locked I need your help ok dejenme ver porque que yo recuerdo los subtítulos los subtítulos ay bueno ya tienes que ir al quinto piso pero antes tengo que agarrar eso del teléfono ok tengo colectable coleccionable la verdad lo de que puede ser la niña de grande si puede ser pero no lo creo porque como tienen diferente nombre lo que yo pienso es que que didi podía ser el amigo imaginario de la niña puede ser una amiga imaginaria interactuar interactuar yo creo que es para meter esto ah espera entonces lo que vamos a meter aquí ahí está interactuar ok ok vale 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 aprendimos una nueva habilidad no te pares en los elevadores que podemos encontrar por acá nada aquí hay algo aquí ah amigo amigo ah mmm creo que ya sé creo que ya sé creo que ya sé creo que ya sé ah 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 ¡Suscríbete! ¡A ver, a ver! ¡Ay! Vamos, puedes hacerlo ¡Ah! Vamos ¡Sí, puedes! ¡Ay! ¿Por qué no saltas? ¡Ay, me rindo! ¡Ay, me rindo! ¡Ay! 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 No, esto no sirve de nada. Ahí. Ahí. Ah, no le entiendo a esto. Quería conseguir el fusible, pero no sé cómo. Hold on a second. No, no le entiendo a esto. Ah, no le entiendo a esto. No, no le entiendo a esto. A ver aquí. Estoy más confundido que ni qué. ¿Se activa esto? No, no le entiendo a esto. 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 ¡Asa! 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 Como tengo bastante lagueado... ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Amilyos! ¿Por qué tienes que regresar, Johnny? Quiero ir a casa, Cat. ¿Y tienes otra pota de oro en el final de la roca? Ah, es el pasado, Cat. Yo cambié. Oh, ¿ya? ¿Tienes religión? Tienes que ir a la luz. ¡Suscríbete a ti, baby! ¡Suscríbete a ti! ¿Por qué tienes que regresar, Johnny? Quiero ir a casa, Cat. ¿Y tienes otra pota de oro en el final de la roca? Ah, es el pasado, Cat. Yo cambié. ¿Oh, sí? ¿Tienes religión? Tienes que ir a la luz. ¡Suscríbete a ti, baby! ¡No voy a darte otra razón para dispararme! ¡Suscríbete! ¡No es una palabra grande! ¿Por qué tienes que regresar, Johnny? Ah, me pisó. Desgraciado. ¡Suscríbete! 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 ¡A laischer parte! ahhh agarro el cigarro ay ay vamos tomo el cigarro, tomo el cigarro eso es, eso es, eso es eh, 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 eh eh, 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 eh eh, 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 eh eh, 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 eh I hate you jesus, cat, what are you doing? mommy, stop, what are you doing? nothing mommy and daddy, we're having a little fight it's not a real gun it's just a toy yeah, yeah, it's just a toy, didi Un juguete, claro. ¡Yay! ¡El papá viene a casa! Pero... No es mi papá real, ¿no? Para... 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 Entonces el juego lo vamos a dejar hasta aquí. Así que... Muchas gracias por ver. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Algo que decir? ¿Mhm? La verdad no. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!